Y yo también defiendo a las mujeres todo el tiempo. Más te vale. Por eso tengo aquí a Raquel Pomplum, la que fue Playmate del de la revista Playboy, en inglés, en el 2013, de Tijuana, México. ¡Oh, my God! Y me metí con ella en el jacuzzi un día que tú no estabas aquí, aquí en Los Ángeles. No, pero yo estaba allá. Estaba allá, lo sabés. Bienvenida, mezquita, amor. Lo más interesante es que Raquel está casada y dice que su esposo no es celoso. No, no es celoso. Si yo estuviera casada contigo, yo no te dejaba estar todo el tiempo así. Ay, no estoy todo el tiempo así, nada más estuve así para la revista. Yo veo tus fotos en Instagram, lucen muy sexy. ¿Y quién crees que me toman las fotos? ¿O tu esposo? ¿Mi esposo? El esposo. Cuando él no puede, yo te la quito. ¡Gordo! ¡Flaca!